Ven, ven, chica, ven, ven, dime, las chiquitas guapas comen permises Ven, ven, chica, bombón, dime, que quiero escucharte lo que me lo sé Es más épicas el lenguaje no verbal, es más épicas el lenguaje no verbal Es lo más, es lo más 60 mil palabras no te dicen nada y sales por la noche y vuelves despeinada Y todo el mundo quiere tener algo contigo y todo el mundo sabe cuál es el camino Un anillo de fuego con mi gloriosa inmunidad Hay noches que escucho muchas tonterías y pienso en ti Hay algo delicado, abandonarse a los demás Hay noches que como muchas chucherías y pienso en ti Son las miradas lanzadas a la cara que me hacen recordar la luz